La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, se reunió con los demás alcaldes del Zulia para evaluar de qué manera se puede mejorar la situación de sus ciudadanos con los recursos extraordinarios aprobados por el Ejecutivo Nacional. Tenemos que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero es a través de los proyectos de envergadura, a través de proyectos y de presupuestos que se aprueben a los municipios, no para atender las alertas y las emergencias, sino para darle un trabajo contundente a la respuesta de lo que la ciudad necesita. La alcaldesa indicó que esperaban más recursos adicionales para resolver los problemas de drenajes, situación que se agudiza con las continuas precipitaciones.